Bueno, habló también de la suspensión definitiva que un juez concedió para frenar la obra en la selva del tramo 5 del Tren Maya. Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda. El amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero.